Que triste se oye la lluvia en los pechos de cartón Que triste vive mi gente en las casas de cartón Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir Arriba deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana Que triste se oye la lluvia en los pechos de cartón Triste vive mi gente en las casas de cartón Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso, que triste viven los niños En las casas de cartón Que alegres viven los perros En casa del explotador Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Y les dan educación Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero No, 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 no Que triste se oye la lluvia en los techos de cartón, que lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Que no te tapen los ojos, ojo con la corrupción y la incomprensión, la indiferencia y la delincuencia, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más lo bueno que aquí tenemos, más los que queremos, creemos en esta tierra, es una bendición. Mira Honduras con otros ojos, esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla, descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla. Que no te tapen los ojos, la deforestación y contaminación, la pobreza, injusticia y bajeza, que con frecuencia ninguno se encuentra en esta nación. Ponele mucha atención a esta canción de corazón, es más la riqueza, grandeza, nobleza y más la belleza que hay en esta tierra, es una bendición. Mira Honduras con otros ojos, esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla. Mira Honduras con otros ojos, esta es tu tierra, descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla. Mira Honduras con otros ojos, tenés que quererla. descubrí que al mirarla con otros ojos, vas a merecerla. Lalalalalalalala Lalalalalala Gracias por ver el video.